Adonis Neftalí Jerónimo y Lorenzo Jerónimo, padre e hijo, son acusados de asesinato en contra de dos hermanos quienes residían en el cantón Tilapa de Huizúcar. Según autoridades, el crimen se cometió el 9 de enero de este año. La idea que ocurrió en horas de la madrugada del homicidio, pues ellos se conducían prácticamente a sus labores diarias de trabajo y fueron interceptados por estos individuos, los cuales pues haciendo uso de armas de fuego y armas blancas porque también después de dispararles, pues también hicieron uso de armas blancas, machete específicamente para terminar de lesionarlos y darles muerte. Posteriormente pues se dan a la fuga. Desde ese momento comenzó la investigación. Autoridades sostienen que las víctimas se dirigían a sus lugares de trabajo en el mercado central donde se dedicaban al comercio cuando fueron interceptados y asesinados. La PNC inició de inmediato las investigaciones. Padre e hijo están perfilados como miembros activos de la pandilla 18. De hecho, Lorenzo Jerónimo se había mantenido prófugo de la justicia. Antes fue condenado a 20 años de prisión. Ahí por el año 2017, esta persona juntamente con otro grupo de delincuentes fueron llevados ante los tribunales por este delito. Pero en ese momento el juez que veía la causa pues lo exoneró, o sea, lo dejó libre. Pero sin embargo, posteriormente a esto la fiscalía apeló. La Cámara Cuarta de la sesión del centro de Santa Tecla revocó la sentencia en ese entonces, la sentencia absolutoria dictada a favor de estos imputados. Entonces, desde ese momento pues prácticamente también han dado evadiendo la justicia. El pronto accionar de las autoridades logró resolver en menos de un mes este caso. Los sujetos podrían enfrentar hasta 50 años de prisión de ser declarados culpables. Con imágenes de Everávalos, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.